¿Qué tal mis amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comentarles de que, pues bueno, hoy esta comunidad San Vicente Palapa se encuentra de fiesta, pesejando a su santo patrón San Miguel Arcángel. Y, pues bueno, nosotros muy temprano venimos aquí a esta comunidad porque venimos a cantarles las mañanitas a San Miguel Arcángel aquí en San Vicente Palapa. ¿Me acompañan? Vámonos para allá a cantarles las mañanitas a San Miguel Arcángel. Vámonos. Vámonos para allá a cantarles las mañanitas a San Miguel Arcángel. Vámonos para allá a cantarles las mañanitas a San Miguel Arcángel. Vámonos para allá a cantarles las mañanitas a San Miguel Arcángel. Vámonos para allá a cantarles las mañanitas a San Miguel Arcángel. Vámonos para allá a cantarles las mañanitas a San Miguel Arcángel. Vámonos para allá a cantarles las mañanitas a San Miguel Arcángel. Vámonos para allá a cantarles las mañanitas a San Miguel Arcángel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!